Muy buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos a esta edición de Pretexto Deportes aquí y por Morita Radio estamos en vivo como de costumbre desde el estudio Guiguito Otero en Bien Huaynavo, Puerto Rico para brindarle a ustedes el momento histórico de la semana, el momento histórico deportivo puertorriqueño como hacemos todos los jueves aquí en Pretexto Deportes donde mencionamos un evento, una ejecutoria personal hablamos de alguien en particular que marca la historia del deporte puertorriqueño y hoy no es la excepción pero hoy el tono es un poco más emotivo, más de recordación, más de luto porque quiero tomar este pequeño espacio para recordar las integrantes del equipo de voleibol femenino de Puerto Rico junto a sus entrenadores, algunos familiares, entre otros que fallecieron en un fatídico accidente en el 1970 en un vuelo de República Dominicana hacia Puerto Rico el punto del programa de hoy es mencionarlas y yo voy a comprometerme que mientras yo tenga este espacio siempre que se cumple aniversario voy a mencionar el nombre de todas estas jugadoras que perdieron la vida representando su país porque no se supone que nadie muera en el deporte pero en esta ocasión ellas venían, estaban representando a Puerto Rico y murieron el 15 de febrero, esto fue el sábado que cumplió 50 años el momento más oscuro posiblemente en la historia del deporte puertorriqueño donde la gran mayoría, casi todas las integrantes del equipo nacional de voleibol femenino junto a sus dos coaches murieron en este fatídico accidente el equipo venía de hacer una serie de juegos de fogueo en República Dominicana en preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que iba a comenzar el día 28 de febrero en Panamá lamentablemente el avión con donde venían viajaban hacia San Juan saliendo de Santo Domingo tuvo desperfectos mecánicos cayendo así en el mar Caribe y así nosotros perdiendo estas grandes atletas familiares y marcando uno de los más oscuros momentos en la historia del deporte puertorriqueño en ese vuelo también, antes de mencionar a las jugadoras viajaba el ex campeón peso ligero dominicano Teo Cruz que fue campeón ligero del 1968 al 1969 trágicamente perdió la vida en ese accidente también junto a su esposa y a sus dos hijos su esposa Mildred y sus dos hijos Carlos y Herminia tras muy muy lamentable la muerte de Teo Cruz y toda su familia en ese viaje bueno, las integrantes de ese equipo de voleibol o todos los integrantes de ese equipo de voleibol que murieron esa fatídica noche son Naida Cardona Lolita Villegas Carmen Zoraida Figueroa Belinda Correa María de Lourdes Sánchez Rosa Rivera las hermanas Maritza y Rosa Bernal Hortencia Otero Iris Rodríguez su coach Juan Ramón Lubriel y Fernando Jiménez, su asistente en ese vuelo no estaba la mayor de esas jugadoras Carmen Rosa Sabater que era integrante de ese equipo que viajó el día antes junto al presidente de la Federación de Bolíbol de Puerto Rico José Nicolás Palmer para atender para asistir a la cena olímpica donde también se iba a reconocer a Carmen Rosa Sabater por sus ejecutorias como voleibolista así es que 50 años se han cumplido de este accidente además de las jugadoras Teo Cruz su familia los dirigentes Juan Ramón Lubriel y Fernando Jiménez también familiares de muchas de las jugadoras estaban a bordo en total 102 personas perdieron la vida en lo que marca ser el evento más oscuro en la historia del deporte puertorriqueño sabemos que varios años después otro puertorriqueño sufrió una consecuencia similar que fue nuestro Roberto Clemente al asistir intentar asistir ayudar a nuestros vecinos de Nicaragua después de un gran terremoto pues perdió la vida también en un accidente aéreo pero este momento en la historia del deporte puertorriqueño aunque dura nunca se debe olvidar a estas jugadoras que venían de representar a Puerto Rico e iban a representarlo también y pagaron el mayor de los precios bueno eso es todo lo que yo quería hacer hoy recordar a estas jugadoras voy a mencionar los nombres de nuevo y siempre que estén presentes en todas las temporadas en todos los juegos de voleibol que se jueguen en Puerto Rico fuera y por el equipo nacional no debemos olvidar nunca lo que pasó esa noche lo que representan ellas en el desarrollo particularmente del deporte femenino en Puerto Rico yo sé aunque yo no había nacido pero si escucho a mi mamá escucho a familiares escucho a muchas personas hablar de ese fatídico día que es difícil tuvo que haber sido para todos así es que recordemos a las integrantes del equipo nacional de voleibol femenino de 1970 nuestras centroamericanas que iban venían de practicar para ir a representarnos en los centroamericanos de Panamá Naila Cardona Lolita Villegas Carmen Zoraida Figueroa Belinda Correa María de Lourdes Sánchez Rosa Rivera las hermanas Maritza y Rosa Bernal Hortensia Otero Iris Rodríguez y sus dirigentes Juan Ramón Lubriel y Fernando Jiménez yo regreso el lunes con más de más de una milla por Bonita Radio la programación deportiva de este gran proyecto Bonita Radio comparta nuestros contenidos dígaselo a su vecino que Bonita Radio está haciendo el trabajo que hay que hacer en Puerto Rico en términos de investigación periodística historia deportiva como hago yo y mucho mucho más comparta nuestros contenidos vaya a YouTube suscríbase y comparta todo vaya a nuestra página bonitaradio.net nos vemos entonces el lunes que va a haber mucha información deportiva con todo lo que va a pasar este fin de semana un abrazo y buen provecho a todos